En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Secretaría de Educación en Michoacán ocupa el primer lugar a nivel estatal en número de quejas presentadas en su contra ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. De enero a mayo de este año, Obotsman ha recibido 1.004 querellas, 103 sazón contra la dependencia educativa por cobro indebido de cuotas escolares y maltrato infantil principalmente. Algunas violaciones al derecho a la educación, es decir, que no se les ha dado inscripción en el nivel básico a muchos estudiantes, sobre todo en la zona de Lázaro Cárdenas, también tenemos la situación de maltrato infantil. El segundo lugar se ubica la Procuraduría General de Justicia del Estado, con 82 querellas, por no integrar correctamente las averiguaciones previas y burocratizar la atención a ciudadanos. Irregular la integración de la averiguación previa penal, dilación en la atención al ciudadano principalmente. El tercer sitio lo ocupa la Secretaría de Seguridad Pública, con 80 querellas, le siguen el Seguro Social con 74, el Ejército con 56 y la Secretaría de Salud Estatal con 51 principalmente. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.